Muy bien, acá vamos al punto. A ver qué dice Cris Pérez. Una consultita a Cris por lo del Papa, que se encontró, bueno, con sindicalistas y generó eso todo, mucho revuelo, opiniones, entre las cuales las tuyas, ¿no? Como que decías algo así, como que aparecen los momentos que el peronismo está como dividido, como en un momento de ostracismo y demás. Eso primero te quería consultar. Es que yo, como siempre te digo, mis opiniones políticas las doy ya sea en mi programa de la radio o en las redes, pero trato de no amplificarlas más allá de los espacios donde trabajo. Bueno, entonces te voy a la última. Salió el cruce de Marcela Feudales diciendo que según tu línea de pensamiento, Jesús y los nazarenos lo hacían todo por conveniencia cuando se acercaban y ayudaban a los pobres o a las personas que estaban en situación de vulnerabilidad. Yo hice un análisis político. En realidad hay libertad de expresión en nuestro país, así que puede decir lo que le parezca, pero yo no hice un análisis religioso, sino político. Claro, creo que... Nada más. Me tengo que subir al auto. ¿Y qué pensás de eso que ella dice respecto a que según tu línea de pensamiento sería por conveniencia lo que hacía Jesús o lo que hacían los nazarenos cuando se acercaban a alguien que estaba en una situación más vulnerable? Insisto, yo hice un análisis político, no religioso, y además la iglesia y el Estado son cuestiones que están separadas, porque Argentina es un Estado laico, digamos. No hice un análisis religioso. Respeto tanto la libertad de expresión de Marcela, que me encanta su voz, como respeto la libertad de culto de los argentinos de profesar la fe que deseen. Pero no voy a decir más nada porque no me interesa entrar en ninguna polémica. No, 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 como que ponía, me parece, escuchaba, no, polémica no, pero escuchaba... Ella puede opinar lo que quiera y está perfecto, porque esa es nuestra vida en democracia, nos permite opinar en forma divergente, así que no hay problema. ¿Pensás de que diga que según tu línea de pensamiento, todo es por conveniencia? Ella puede decir lo que le venga en gana, yo hago mi trabajo y analizo también con libertad los escenarios políticos, que es lo que hice, el rol político del Papa. ¿Qué te pareció la vuelta de Diana Canosa que hable de censura en este país durante nueve meses por el presidente de mi ley? Es un tema que nos atacota a todos, digamos, comunicadores. Yo siempre defiendo la libertad de expresión de los que piensan como yo, pero sobre todo de los que no piensan como yo y de todos los colegas en general, también de Viviana. Si algo le pasó en términos de censura, obviamente me solidarizo con ella. No puedo dar fe porque no sé los hechos, no los conozco. Fue dale. Bueno, si atañe al tema de la libertad de expresión, el Papa también tiene libertad de expresión, puede decir lo que quiera y cada uno puede asumirlo como quiera, como lo asumió ella o como lo asumí yo. Te tiró una flor, le dijo que le gusta tu voz. Sí, eso me gustó porque tiene tu fillo a... ¿A qué? A como que... A ninguneo, ¿no? A ninguneo, ¿no? Como que era locutor. Sí, como que es buena locutora. En este medio todavía... Claro, como es una boluda opinando y le gusta la voz. Medio tu fillo como... Pero bueno, lo vamos a dejar pasar. Es como que yo digo, como periodista es muy linda. Sí, yo me acuerdo cuando ella llamaba siempre, que conducía el informativo de Canal 9, y yo estaba en Radio 10, ella llamaba a mi producción para pedir las notas que habíamos hecho y los contactos. ¿Se copiaba? Quiere decir que entonces tan, 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 tan... Buena locutora, buena periodista, buena... No importa, no importa. Siempre igual. Me parece que cuando uno... No, no la odio. No, es memoriosa, memoriosa. Memorioso. Pero eso que tiene de malo. No la odio, me parece... Y que te copien. No, me parece que... ¿Qué? Pedir los contactos, ¿qué tiene de malo? ¿Copiar? No está bueno, es copiar. Es copiar, entonces que se acuerde, porque si ella me va a ningunear, que en aquel entonces me admiraba como conductora. ¿Está bien? Todos pedimos contactos. Yo pedí un contacto. ¿Cuál vez? Pero, enana, ¿pasó algo puntual alguna vez? No, jamás. ¿No? ¿No laburaron juntas, se cruzaron? No, claramente tienen distintas opiniones políticas. ¿Te afectó? Y bueno... ¿Te afectó? ¡Está loca! No, 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 no. ¿Cómo me va a afectar? Pero pará, cuando le preguntaron por Viviana, me dijo, me gusta su voz. No. Claro. A mí yo soy una buena locutora. Está bien, pero está bien, ella tiene derecho a decir que quiere. Siempre las locutoras, yo siento como que se las desmerece. Siempre, toda la vida. Como el Chimentero. Pero ella no es locutora también, Cristina. Sí. No, no sé, me parece que no. Sí, 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 es locutora. Sí, sí, es locutora. Es locutora. Pero es una gran periodista, una gran conductora, una figura. Lo que pasa es que... Yo la conozco y laburé con ella, y es buena leche. En verdad, no la conozco, la conocí cuando ella empezó a trabajar. Muy buena persona. Ana, me parece que el hecho de que yo quiera opinar hoy en día pareciera que como que soy una atrevida, que es lo único que hice en mi vida. Y en verdad que tengo una carrera paralela a lo que fue mi vida con Marcelo, totalmente distinta. Y tengo todo el derecho de hacerlo, ¿no? Pero vos no voy a hablar. ¿Cómo no? Entonces no debería, ¿por qué estar dando explicaciones? Trae tu martes. Me pareció. No, pero vos opinás. Claro, me pareció que lo que decían... Pero vos no opinás que... Gracias. Gracias. Gracias por ver el video